...de ser pobre o no ser pobre, que es un asunto... Sí, Marito, estás diciendo que incluso si es cierta la emergencia, se supone que nosotros pagamos para una seguridad de modo... Pero yo estoy haciendo una comparación, que en Estados Unidos se cobra, le cobran a la persona independientemente de que sea una emergencia o dos. Estoy diciendo que es sumamente peligroso ese sistema que tú estás enalteciendo. Pero yo no estoy enalteciendo, yo estoy diciendo una realidad, que es en Estados Unidos, y aquí es otra. Y en Estados Unidos, eso es en algunas jurisdicciones, y es muy criticado, y es muy peligroso, es muy peligroso, es muy peligroso porque podría darse la situación de que alguien en una situación verdaderamente peligrosa se sienta coy, pero déjame acabar sin maripo, porque te estoy hablando y me estás interrumpiendo. Pero es que te estoy diciendo que es la realidad allá. No, no, no hablo mal, no te preocupes. Pero también, estamos bien, pero está interesante el debate, pero vamos a ver si unimos ese debate que ustedes tienen a este otro que está acá. Yo le pregunto, este...